hermano qué fue lo que pasó explícame qué fue por qué hiciste esto qué pasó qué problema tenía con tu padre quién tenía vicio tú tú pero qué te hacía a ti qué te hacía a ti qué te hacía pero que te hacía siempre es una oportunidad que tú tienes que la gente sepa que tú no eres un delincuente porque lo mataste que fue que te llevó a ti hacer eso amigo mío desde las seis de la mañana jodíéndome desde niño me ponía la mano en drogao vino en drogao hoy este tocaba a ti no me daba golpe porque te daba en drogao el en drogao no hace nada y hoy que hizo que hizo en la habitación y me cortó en el brazo yo durmiendo